Déjamelo para después, Tuki. Sí, gracias. ¿Cómo se llama su preparación? Que es bastante interesante y genial. La preparación se llama pan hamburguesa. ¿Hamburguesa? O pan hamburguesa. Ahí la tenés abierta. Una cervecita que está ya calentando, people. Esta de acá querés? Gracias, querido. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Mirá, te la muestro acá. Ah, gracias. Abra, abra, abra. Directamente, no es que compras el pan y haces la hamburguesa. No, no, no. Hacés la hamburguesa y la metés adentro de una masa especial para esto. Y cocinás todo junto, por supuesto, con algunos aditivos. Mirá qué rico. Oh, mirá. Es un pan que viene con una hamburguesa allá adentro. Es un espectáculo. ¿Querés la mitad? Toma, está calentita. Es muy rico. Qué bien. Básicamente, es una reversión del pan Cholipán que ha terminado el libro. Y cabe destacar que el representante de Buenos Aires, el año pasado, de la ciudad de Buenos Aires, hizo una versión. No le puse este nombre, pero hizo una versión de todo esto. Tabarro, barro. Estaba espectacular. Aparte tenía una mano para los panes de chico que no me acuerdo el nombre. Pero estaba bien como sobra ese estilo. Ah, vale. Nos estaba muy bien. Vamos a arrancar. Sí. Toma, Simena. Gracias. Es muy, muy, muy rico, ¿eh? Qué rico. Vamos a arrancar por la masa que es muy importante en este caso. La masa tiene, para que te rinda seis buenas hamburguesas, 500 gramos de harina 4 ceros. A eso le vamos a poner leche en polvo. No le hace con leche. Está muy bueno. Parece un pan de pebete, ¿eh? Le voy a poner 15 gramos de leche en polvo. Esto está buenísimo porque te queda mucho más suave la masa y dura más tiempo encima. Se conserva más que si pones directamente leche. A esto le vamos a agregar, voy a mezclar todo esto así en la harina, ahí. Ahora se va a agregar en el centro levadura. Se está deschicando el bolsito, ¿no? ¿Tú qué? Está buenísimo. Ah, te venían unos grandes, unos chiquitos. El pan este es espectacular, el ruso. Muy aireadito. Tiene que ver con la leche en polvo que le acabo poniendo. Leche en polvo. ¿Cuánto era? 15 gramos de levadura fresca. 30 gramos de azúcar, que pongo así entreverado, mezclado con todo esto. La manteca la voy a poner después. Son unos 30 gramos de manteca y unos 30 también de azúcar, como dije recién. Y sal, no me quiero olvidar de la sal. 10 gramos de sal. Así que te puedo repetir todo mientras voy amasando. Así que no te preocupes si estás del otro lado corriendo. Me faltó un ingrediente. No, tranquila, no pasa nada. Ahora te cuento todo. Ahí apareció un bowl más grande. ¿Cuánto de agua? Bueno, vamos a poner leche. Si tengo la leche en polvo, se toque. Se escucha. Se escucha. No te preocupes. Se escucha. Guardalo, ¿tú qué? Se escucha. Agüita. Ahora vamos a ponerle aproximadamente 250 centímetros cúbicos a 300. A 300. Agüita. Agüita. Le vamos a poner agüita. Y se va a hidratar todo esto y esto de alguna manera es ponerle leche. Porque estamos poniéndole 15 gramos con todo esto de agua. Que de alguna manera... El polvo y el agua se transformó. Exactamente. Pero entiendo que la textura es distinta o el producto final es diferente. Queda esponjoso, queda muy parecido al famoso pebete. Ajá. ¿Qué hace el pebete? ¿Qué hace el pebete? Hace un poquito más de agua, por favor, que creo que me va a pedir un poquito más. Porque era de 250 a 300. De 250 a 300. Ahí se ve que tenía 250. Dame el a 300. Gracias, maestro. Teníamos 250, ¿no? Los zapatos de Tuki, pues son increíbles. Sí. Espectamulares. Manten los zapatos, Tuki. Los zapatos de Tuki. Yo voy a... ¡Bravo, Tuki! ¡Bravo, Tuki! Tuki, de acá se va a trabajar un banco. ¡Claro! Es un genio lo que le dice. Dino de finos zapatos, Tuki. ¿No, Tuki? ¿Tiene una camisita? ¿Quién se durmió y se sacó los zapatos? Tuki, dale. Eh, fíjate cómo rápidamente tomamos la masa, la masita. Sí. Permiso. ¿Le voy a sacar la tabla? ¿Qué te sigo manteniendo en discusión? Ahí está. Fició lo mejor con la mesadita. Entonces, la masa la voy a mandar rápidamente acá abajo y voy a empezar a amasarla. Hola, ¿cómo te va, Lauti? ¿Bien? ¿Todo bien, maestro? Sí. Me alegro, ¿eh? Cortése bien, ¿eh? Divino, Lauti. Y vamos a empezar a mezclar, a mezclar y a mezclar y a amasar. Fíjate cómo voy girando, giro y a más. Me encanta el gran canario. Gran canario. Y a más. José Vélez. Te quedó algo pegado acá en la... José, José Vélez, ¿te quedó algo pegado acá cuando estás amasando? Te lo sacás con un poquito de harina. Ahí. ¿Está bien ahí? Sí. Entonces, mientras voy amasando para lograr una masa lisa, siempre girando para que quede parejo, para incorporar aire, para desarrollar gluten, para que todo esto empiece a trabajar y a trabajar y a trabajar, te voy diciendo que son 500 gramos de harina 4-0. Bien. 15 gramos de levadura fresca, leche en polvo, otros 15 gramos, agua de 250 a 300 centímetros cúbicos, 30 gramos de azúcar, 30 de manteca que ahora voy a poner, me estaba olvidando, venga mi amiga. Ahí está la manteca. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Con la manteca, ¿eh? Con la manteca, ¿eh? Con la manteca, ¿eh? Con la manteca, ¿eh? Con la manteca, le voy a pasar una masa avanzada. Bien. Pero primero voy a agregar la manteca para que vos veas bien cómo se agrega la manteca y no te quede en el aire. Bueno, 30 gramos serán, ¿no? De manteca. 30 gramos de manteca y 10 gramos de sal. ¿Quedó claro? Fíjate cómo queda esta masa. Qué rico. Es increíble. No, es muy rica. No voy a agregar mucha más harina, ¿eh? Apenas un poquitito y es suficiente. Perfecto. Ahí, un poquitito y ya está. Suficiente. Bárbaro. Entonces, esto lo amasás unos 10 minutos hasta que te quede bien lisito. Ya tengo una amasada que es la que voy a seguir laburando. Gracias, querido. Qué rico. Qué importante. ¿Con qué meninas? Y en la marina. Con la harina más fácil. Vamos a agarrar esa masa después de amasada y la vas a dividir en 6 trozos iguales. Bien. Y los vas a bollear. Vas a hacer un círculo y las vas a tapar con un repasador húmedo para que se mantenga con cierta humedad o directamente con una bolsa impermeable. Sí. ¿Para qué? Para que leude al doble de su volumen. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Yo aquí voy a poner unas hamburguesas a cocinar que nunca las puse, ¿no? No. Bueno, ahora las vamos a poner. ¿Tenés una hamburguesita para ponerla? Sí. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a estar a la 1 y media, ¿o bien? Sí. Vamos a poner ahora unas hamburguesitas. Mirá esto. Esto ya leudó. Uy, mire lo que es. Aire, ¿eh? Bien. Pero están... Disfrutad lo que es esa masa porque está espectacular. Sí, se bebe muy bien. Es la hora 14. Sin tocarla. Voy a... No empecemos la hora. No empecemos que yo tengo poca pulga. No empecemos. Es la hora 14. Es la hora 14. Es la hora 14. Ponga el poquito de aceite, algo. Estas hamburguesas son caseritas, ¿no? Son caseritas, Carla. Y ahora le voy a decir exactamente, para que no vean otra vez a amasar hamburguesa, qué es lo que tiene. No va a ser... Está bueno. Están muy ricas. Estas hamburguesas se hacen con dos tipos de carne. Sí. Mitad roast beef, mitad cuadrada. Mirá. Ah, mire usted. Y la verdad que queda muy bien. De vaca. De vacuna, vacuna. De vacuna, vacuna, vacuna. Le puse sal, le puse un par de ajo, de dientes de ajo ralladitos, bien chiquititos. Le puse orégano seco también, molidito, una buena cucharada. Sí. Vos por supuesto le pones el ingrediente que a vos te gusta. De querer darle un toque diferente, se lo ponés. Y no mucho más. Sal, pimienta y no es moscada. ¡Apá! Esta nacionalidad son como... El nuevo secreto. Que hemos aprendido de ustedes. Sí, la no es moscada. Exactamente. Grande, veale. Este... Sí, sí, sí. Y le queda muy bien y se siente el aromita, ¿eh? Sienta acá. Sí, sí, de acá no hace falta. Este aromita, este aromita se siente muy bien. Entonces... Bueno, bueno, ¿eh? Seguimos, seguimos, seguimos. Vá tranquilo, seguimos, seguimos, seguimos. Sí, Juan, ¿hay algún consejo que tenés para... De las hamburguesas que no sean demasiado gruesas o lo que sea? Porque tienen que ir adentro del pan. La idea es que la hamburguesa, la idea es que la hamburguesa, esto es muy importante, tenga aproximadamente centímetro y medio, dos centímetros de altura. No más. Perfecto. Y hacelas un poco... No las amaces tanto, solamente hasta unir. Cuando las uniste, suficiente. Las armás, ahí estaban en frío, las pones a cocinar, tienen que estar cocidas. Importante, secreto, van cocidas adentro de la masa, ¿eh? No es que van cocidas por completo o casi casi. Por completo, por completo. Pero tampoco pasar secar de tiempo que no, hombre. Entonces, como la misma va... Perdón, el alto es ese, y si querés le pones dos ya. Y haces uno doble, pero ya... ¿Quieres que le haga uno doble? Pero doble. Es buena, ¿eh? Es buena. Es un doble ahí. Voy a hacer uno doble para Juan. Es buena. Hamburguesa doble. Sí. Habló del ancho y se fue el ancho... El ancho peuchele se nos fue, querido. Un groso total. Che, que sean grandecitas porque después tienden a achicarse. Por más que no las amases mucho, tienden a achicarse igual. Entonces, como se van a ir achicando y estas ya las doy vuelta... Fijate que no le puse materia grasa, ¿eh? No le salía puto panceta, ¿eh? No sea chique, amigo, no sea chique, hamburguesa. Ahí, vaya, mi amor. No le puse nada de... ¿Cómo se dice de aceite? No, no, no le puse nada. Así como está. Pero vamos a ir armando, diría, manzanero. Bien. Armando manzanero. Entonces, estas ya están hechas y ya están tibias. Sí. Porque es recomendable armarlas en tibio. Bien, vamos. Agarrás uno de estos panes con un poquito de harina. Sí. Extra. Gracias, Tuki, querido. Y vas a hacer lo siguiente. Voy a poner esto acá para que veas todo. Esto que se sigue haciendo, porque si tenemos que armar más, armamos con eso. Un poquito de harina. Sí. Y voy a dar vuelta. Esta va a ser la parte de arriba del pan. Entonces, estiro, da la vuelta porque los pliegues, las uniones, están de este lado. Perfecto. Un poquito más de harina. Acordate, para esa cantidad te rinde para seis. Si haces el doble, bueno, te rinde para dos seis. Bien. Es generoso, ¿no? Ay, lo acabo de hacer. Tremendo. Adrián Paenza. Adrián Paenza con ustedes. Ahí. Vas estirando el círculo. Yo por qué giro... Qué marca, Juan. Qué marca. Está linda, ¿no? Con esta haces una pizza, esa es como te queda, ¿no? Tremenda. Un poquito arriba y directamente al horno. ¿Sabés que sí? Está ridículo. Fijate que fui girando más o menos un cuartito. Voy para adelante, voy para atrás. Un cuartito, voy para adelante, voy para atrás. De esa manera te queda un círculo bastante, bastante... Prolijo. Un círculo bastante redondo. Vamos a armar de atrás para adelante, porque esta hamburguesa no está sola, esta hamburguesa tiene de todo. Va a tener queso, va a tener cebolla caramelizada, así doradita, lento durante un rato. Va a tener panceta ahumada, pero va a tener por sobre todas las cosas una gran, gran mozarela, que es lo primero que voy a poner aquí. Y si te digo mozarela, estoy hablando de Barrasa, que se suma a la campaña Menos Sal, Más Vida, con el objetivo de disminuir el consumo de sal de sus clientes, reduciendo la exposición a las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Además, compras sus quesos y mozzarella fraccionadas libres de gluten. Importante eso, ¿eh? Barrasa trabaja para el consumo saludable. Barrasa, el sabor de la familia argentina. Perfecto. Ya, gracias, Barrasa. Sí, abundante. ¿Vamos a armar? Arman la mozarela. Entonces, primero, lo que va a estar, al final, lo que va a quedar arriba, porque lo estoy armando de atrás para adelante. Primero pones la mozarela, ralladita, se va a fundir, increíble. Muy bueno. Después, un poquito de panceta ahumada, claro. Sí, Galita, déme ese permiso. Sí, por supuesto que sí. Que no la salteo hasta que me quede crocante, que me rompe el diente, porque a mí me encanta la panceta ahumada, pero cuando me la salteo, por demasiado, te queda. Claro, muy chicharrón duro. No, chicharrón no. Entonces, un poquito de panceta ahumada. Sí. Tengo hollita caramelizada, ¿verdad? Qué rico. Pero qué rico. ¿Cómo la hice? Es muy sencillo. Agarrás una hollita, ponés un poquito de aceite o manteca y o, ambas dos, y la vas cocinando muy despacito con un poquito de sal y nada más. Y solita, solita se va caramelizando. Sí. A punto varenique, una cosa así. A punto varenique. Hasta el momento en el que vos ves que te gusta y que atrae el color. Esta está recontra dulzona, porque cuando se pone ya ácido de abeja, sabemos que está dulzona, que se concentró bien su propio azúcar. Buenísimo. ¿Qué más le vamos a poner? Tomates secos, hidratados en agua, cortaditos, para que cuando vos lo muerdas, esto lo puedas comer fácilmente. Sí. Un poquito de tomatito seco, no mucho, ¿eh? Un poquito, estos serán dos tomates secos como mucho. Muy bueno. Claro, elegiste seco a crudo por el tema del horno, ¿no es cierto? Exactamente. Y aparte me gusta el sabor concentrado del seco. Porque es más dulzón también. Un poquito de mostaza y vos decís, ¿dónde va la...? La hamburguesa. La hamburguesa. Ahora viene mi amiga. ¿Dónde está mi amiga? Adelante, adelante. ¿Dónde está mi amiga? Y viene la hamburguesa que ya está tibia, que ya está tibia. Mirá, acá la tenés cocida. Y ahora la vas a cerrar con la mano cocida. Ahí. Y ahora la vas a cerrar. Y es recontra sencillo de cerrar esto. Agarro la punta de adelante. Sí. Voy al medio. Agarro esta, voy al medio. Y aprieto un poquito. Agarro esta, voy al medio. Agarro esta, voy al medio. Agarro esta, voy al medio. Y cuando agarro esta, ¿dónde voy? ¡Al medio! Y aprieto un poquito los pliegues para que se agarren un poco. Ahora, ¿yo lo voy a llevar así al horno? ¡No! Se me abre todo. ¡Dada vuelta! Me lo llevo bien, ¿eh? Es como las chinas. Sí, sí. Doy la vuelta. Al vapor. Doy la vuelta. Las giosas esas que te hice. Qué rica. Vas a darle una vuelta. Es más, creo que me la animo a la doble. Sí, a la doble. A la doble. Así como está. Quiero una burlesa, amor. Un poquito de harina en una asadera, que podría ser aceite, pero prefiero harina. Pinto con huevo. Acá. Que este huevo, para que no quede demasiado, demasiado dorado, le puse un poquito de leche. Ajá. Entonces, pinto con huevo, mezcladito con leche, bien batido. Sí. Ahí. Y arriba le ponemos, a pedido de nuestro gran, gran asistente de dirección, maestro. Gran fotógrafo, ¿eh? Eduardo, físicero. Doloroso, físicero. Dijo, ponele semillas de sésamo, acá las tenés, físicero. Son para vos. Qué riquito. Esto, así como está, va al horno. Pan, hamburguesa, directo al horno fuerte. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo la vas a cocinar? ¿Cuánto le diste en un horno de 200 grados? Como mucho, ¿no? Entre 10 y 15 minutos. Cuando ve que está dorado, está dorado el pan, pero adentro estaba todo cocido. Está rica y está riquísima. Vamos a hacer una doble. Doble. Vamos con la doble. 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 En 3 minutos te hago una doble. Acordate, sacás así, y la parte esta, la que está más lisita, es la que vamos a poner boca abajo. Vivo doble, vivo doble. Que es la que vamos a terminar emplatando. Esta la voy a afinar un poco más, ¿eh? Ahí. Sacame las, por favor, del fuego y quito. Las hamburguesas. Las hamburguesas para bajarle un toque a la temperatura. Perfecto. Fíjate, siempre corriendo. Qué interesante, qué piola, ¿eh? ¿Qué te cala? Esto es espectacular. Rico, rico. Es un 2x1. Es un 2x1. Este la voy a estirar un poquitín más finito, esperando que no se rompa, porque quiero hacerla doble, porque me gustan los retos, me gustan los desafíos. Sí, señor. Vamos a agasajarlo a Calabrese. Mañana viene el maestro Calabrese. Sí, lo tiene. Qué bueno hacerla así, quizá viene, vos la servís. Y la gente cuando llega dice, ¿qué es el pan? ¿Y cuándo vienen las hamburguesas? Están adentro. No sé, cortan el pan. Insight. Están adentro. Bien. ¿Y sabés? Hay otro dato también, conserva mucho la humedad. Bien. Están buenísimas, porque entonces uno dice, y la carne, pero va a cocir allá. Sí, pero como está todavía adentro, conserva la humedad. Somos todos amigos. Somos todos, somos todos amigos. Un poquito de queso ahí adentro. Mozzarella. Tengo mi amor. Qué rico. Un poquito de panceta ahumada. Ahí. Esta panceta ahumada le encanta hacer aquí en Calita a Don Carlos, le encanta. Ah, sí, por supuesto. Cantina Don Carlos, no se lo olvide. Agradecemos siempre. Está en esquina Bivingwood y Valentín Gómez. Un clásico de Buenos Aires. Qué rico que se come. Gracias por acompañarnos siempre, Don Carlos. Bueno, cebollita caramelizada, un poquito de tomates. Ahí. La mutarda. La mutarda. La mutarda. Por ahí. La mutarda que se va a partir. Ahora, la idea es ponerle doble hamburguesa. Doble hamburguesa. Y en el medio un poco más. Queso. Obvio, claro. Vamos a ver. Vamos con la misma gotura. Ahí, arriba un poco. Y dale, dale, dale. Un poquitito más de panceta, ya no mucho, porque no quiero excederme. A ver. Un poquito de tomate. La hace doble con Tutti. Sí, sí, sí. Si lo vamos a hacer, lo vamos a olvidar. Ah, bueno. Ahí. Y vamos con la otra muguesita. Venga. A Mujica no pare. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Apriete un poco, porque tengo que poder cerrar esto, ¿eh? Es excelente. Ahora me gusta la parte de esta de... Vamos. Uno al centro, otra puntita al centro, otra puntita al centro, otra puntita al centro, otra puntita al centro, y ¿qué hago con esta puntita? ¡Al centro! ¡Al centro! Ahí. Este quedó con Tutti, ¿eh? Quedó con lo que sé. Los pliegues, los apretás un poquito para que te quede agarrado, das vuelta, terminás de dar forma sin romper, aplasta un poco, doy forma, es una hamburguesa, es pan hamburguesa, harina abajo, pinto con huevo mezclado con leche para que no quede tan, tan, tan oscuro. Si lo querés poner con huevo solo, está todo bien. Y a esto, ¿qué le vamos a poner? Semillitas de sésamo para nuestro amigo Fisiduano. ¡Bravo, Fisiduano! ¡Horno fuerte! ¡Dora! Y lo estás comiendo. ¡Sale del horno! ¿Vos te lo estás saliendo acá? Sí. ¿Y lo cortás con un cuchillito? ¡Qué bárbaro, vejo! Y que choques los planes. ¡Por favor! ¡Un espectáculo! ¡Fuerte aplauso! ¡Juan Martín, nos vamos!